Aunque puede ser cierto, yo creo que fue a la larga un hecho ventajoso que los límites fueran esos que señaló Andrea, 300 páginas, no, perdón, 500 palabras o 3000 caracteres con blanco, por espacio. Yo creo que eso dejó el género abordado casi siempre en una zona de transición, o sea, entre el cuento que se lee con mucha severidad, como es el mismo cuento en efecto, y el cuento breve. Me parece que al final el margen, el intervalo escogido fue el justo y preciso para lo que es una antología, para lo que es más fácil de leer en nuestra época y para lo que de pronto puede resultar muy representativo de cómo trabaja cada autor. Creo que en ese margen de 3000 caracteres hay una exigencia de síntesis y de economía de medios y de manejo de la atención que suscita un desafío inmediato para todos los convocados. O sea, el que no se las arregla bien en esa distancia tan corta, pero a la vez ni tan corta, digamos, es que a lo mejor no se las arregla bien, simplemente. Creo que en ese sentido es curiosamente una antología muy representativa de lo que puede ser el buen hacer de muchos de los convocados. Lo otro es que yo creo que hay una antología previa de Juan Armando de Clef, profesor chileno que vive en Oregon, en Oregon, en Estados Unidos, desde los años posteriores al golpe, y hasta aquí él había hecho una antología del microcuento hispanoamericano, brevísima relación se llama, y era de lo más notable y la mejor referencia que había hecho yo de todo lo que se ha hecho en el mundo de la hispana en la fase contemporánea, en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que este texto de Tito viene a complementar perfectamente esa antología y con lo que se hace a nivel nacional. Yo creo que va a ser un referente importante y necesariamente útil en el mundo académico. La amistad con Tito, nada, no, eso son intimidades que no corresponden, ¿no? No se corresponde. Con Tito nos conocimos, ¿cuándo? Hace como más de 10 años. En el 96. En el 96. A mí me alegra mucho estar en esta mesa y ser parte de su esfuerzo. Andrés mira lo que ha hecho y estamos en mejores condiciones que esa vez, esa vez terminamos los dos casi debajo de la mesa y eso no es recomendable. Menos en una feria de libros. Menos a nuestra edad. A nuestra edad, claro. Yo creo que, yo solo puedo decir, agradecer el gesto de Tito, creo que el libro vale la pena, creo que vale la pena más allá de las razones que se dan para justificarlo, las razones de amistad o más allá de las polémicas que se asustan. Yo creo que es un buen documento literario que da cuenta de la versatilidad y bastante exhaustivamente de lo que está haciendo la gente en narrativa hoy en este país, digamos. Yo creo que hay que mostrarlo, vale también. Muchas gracias. ¿Saben? Yo tengo un temor espantoso de las presentaciones del libro porque la mayoría de las veces no resultan. Tengo anécdotas, pero de lujo. Una es que siempre cuento, que nadie me cree a una presentación del libro una vez. Imagínense un 7 de enero en Santiago, 32 grados, a la presentación del libro la primera persona que llegó fui yo. No había nadie. No estaba ni siquiera el editor o el personal público, no había nadie. Y ahora un libro mío. O sea, un libro mío llevo yo así. No había ni un portero, nada. Y me he opuesto, pero ahora veo que hay gente y yo creo que hay gente porque están los autores, hay varios de ellos. Entonces lo primero, quiero pasar lista. Tienen que ser presente, señor. Alejandra Costamaña, sé quién está. Alejandro Cabrera. ¿Está Alejandro Cabrera? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Alejandro Sandra. No está. Alfredo Sepúlveda. ¿Qué va a hacer? Pero se nota nunca. Álvaro Guizá. Tampoco. Andrés Gómez. Tampoco. A ver. Carlos Basso, sé que no está porque de Concepción. Carlos Blavé. Ahí está. ¿Está? Carlos Trombé. Carlos Itura. En Barcelona no alcanzó a llegar. Cristian Cáncer. Diego Muñoz Valenzuela. ¿Ves que son hartos? Ernesto Ayala. Compañera de Toyala. Claudia Radeligán. ¿Qué? Dicho sea de paso, no la conoce. No la conoce nadie. No la conoce nadie. ¡No existe! Francisco Ortega. Sí, llegó recién. Se salvó. Gianfranco Roleri. Ahí está Gianfranco. Jaime Collier. No sé quién. Jorge Baradit. ¿No está Baradit? Larisa Contreras. No llegó Larisa. Lilian Elpick. Tampoco. O este curso. Horrible. Lina Mebane. Evidentemente no está. López Aliaga ese no está nunca. No está ni en su casa. Marcelo Mellado. No está. Marcelo Simonetti. Bien. Marcelo Simonetti conocido entre todos nosotros como Simonetti el Buen. Sí, es verdad. María José Geragallo. Pablo Mazocca. ¿Dónde está Pablo Mazocca? Pablo Torres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue. Se fue. Se aburrió. Lo aburrimos. Patricio Jara. Vi que llegó recién. Compañado de Luis O'Hara. Ramón Díaz. Etero Díaz. Sergio Meyer. Ahí está. Yo sabía que era él. Perfecto. Tito Mataná. Y Jimena Jara. Ahí está Jimena. Esos son todos. Fíjense si son 33 más acá todos somos 34. O sea, ¿nos paramos en el espacio? Sí, pues claro. Oye, yo quería contar el asunto del título. Tengo que contarlo entre telones. Cuando partió toda esta idea y armamos la lista con Arturo Infante, el editor... Que tampoco está. Que tampoco está. ¿Sabes? Él presentó ese certificado médico. Sí. Se está convalidado por el servicio social. Bueno, partió todo esto y la idea era que el libro se llamara Brevísimos. Y el subtítulo Tique cuantología, cuantos chilenos... Ya, pues con eso salió el correo electrónico solicitando a los autores que se sumaran. Se sumaron, ¿saben? Que todos, nadie se echó para atrás. Y Brevísimos estaba bien, decía yo, ya, pues ese era el título que yo tenía primero. Como antología, y de cuantos breves, tenía que ser brevísimo, pero después me entró como, no sé, fue una especie de mínimo pudor y vergüenza por no ser un poquito más original. Y ahí empecé a buscar nombres, empecé a buscar alternativas. Y no se me ocurría. Hasta que realmente se me ocurrieron. La otra alternativa que tenía y que la sigo teniendo, lo declaro, lo confieso en el instante, es que podría ser un libro que lleve mi nombre. O sea, no como Tito Matamala, que yo tengo un libro publicado, dice Tito Matamala, sino que se llame Antología Matamaliana, del cuento breves chiqueno. Me haría encantado. Y claro, y este gallo que se cree egocéntrico, todo eso lo había aguantado, pero yo quiero un libro que se llame así. De hecho, estoy trabajando en uno con otro año, que es personal, y mi amigo Jaime lo conocía, que es una brevia matamaliana de la literatura universal. Pero tiene que haber un libro matamaliano, por favor, eso debe ser una doctrina, debe estudiarse en las universidades. ¿En serio? Bueno, y ahí están las alternativas. No va a llamarse brevísimos, no va a llamarse Antología Matamaliana, incluso pensé en esta, que tiene algunas reminiscencias político-sociales.